La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, hizo un llamado al presidente Enrique Peña Menzo Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos Y al PRI a frenar la entrega de dádivas en la entidad Me imagino que por eso están apareciendo sumas millonarias en aeropuertos y en fulanos Hace algunos días aparecieron 9 millones de pesos que transportaban dos tipos Que no supieron decir de dónde procedían Hoy apareció en Tijuana otro sujeto con 100 mil dólares en la espalda Igualmente no sabía decir de dónde provenían Pues seguramente nadie va a poder decir de dónde lo sacaron Porque es ilegal, es robado Pero yo me imagino que es de los Duarte, del cártel de los Duarte Que viene para hacer la compra masiva de votos en el Estado de México Da pena, dijo la maestra Delfina Gómez Da pena que sólo en los últimos tres meses el gobierno de Peña Menzo se acuerde de los mexiquenses Cuando llevamos años padeciendo pobreza e imaginación acusó en un comunicado Y sí, la verdad que sí, solamente se acuerdan de las personas cuando hay elecciones Después se olvidan, hacen lo que quieren, roban todo lo que pueden Y otra vez vuelven cuando hay elecciones También recriminó a Peña y a su camarilla de politiquillos Que se acuerden del Estado cuando los hospitales no hay medicinas Cuando la pobreza y la imaginación han sido añejas Y cuando a diario aumentan los robos en el transporte público Cuando uno de cada dos mexiquenses es pobre, agregó Por eso exigió que se cancelen las giras de los secretarios de Estado por la entidad Basta de turismo electoral para coleccionar el voto de los que menos tienen Una frase muy interesante, turismo electoral Me parece que acertó Es lo que hacen los pristas, turismo electoral Hacen calles para llegar hasta sus casas Avenidas para llegar hasta sus casas más rápido Todo lo demás les vale sombrilla Incluso aclaró que los programas sociales son recursos públicos No es dinero del PRI No son regalos de ellos Que ese dinero público se paga con los impuestos de los mexiquenses Exigimos al PRI que deje de utilizarlos a favor de su partido La gente está harta de migajas y de regalos que buscan influir en el voto Asimismo demandó a Enrique Peña Menzo Que aclare el destino de los mil millones de pesos Que entregó a la ahora candidata del PAN de Josefina Vásquez A Ricardo Canalla le exigió que deje de mentir Sobre los supuestos secuestros en el municipio de Texcoco Que ella gobernó en 2013 y 2015 Los mexiquenses exigimos que su candidata rinda cuentas Por el dinero que le entregó el gobierno federal Para una fundación supuestamente a favor de los inmigrantes Y cuyos beneficiarios se desconocen No se nos olvida que su candidata sigue sin entregar su declaración 3 de 3 Por otro lado la candidata también planteó Algo alto a los ataques a mi persona La violencia de género constituye un delito Y es que Josefina Vásquez Mota Ella y su familia son dueños de COMEX Imagínense el dinero Y dejen eso No es malo que tengas dinero Estoy seguro que hay gente buena que tiene dinero No se donde pero seguramente hay Alguno que otro Pero una persona con tanto dinero Que carambas va a saber de las necesidades de una persona Que tiene que pararse a las 4 de la mañana Ir a agarrar una pecera Luego un metro Luego un camión Luego otro metro Para llegar a la escuela Para llegar al trabajo Etcétera ¿Qué va a saber esta mujer de esas necesidades? Absolutamente nada Y el del mazo O del mazo Menos Yo creo que ese iba a su escuelita De 60 mil pesos semestrales Si no es que más Llegaba en limusina O en helicóptero Así son los del mazo peña Les encanta ostentar Lo que han robado Una vergüenza Ya no ocultan sus robos Ya no ocultan su corrupción La muestran RH Noticias